¿Qué es la botánica? Mary Agnes Chase fue una botánica, ilustradora, agrónoma y activista estadounidense especializada en agrostología. El 29 de abril de 1869 nacía en Illinois, Estados Unidos. Mary Agnes Mera, y desde muy temprana edad, empezó a interesarse por la botánica. A pesar de que siguió algunos cursos en la Universidad de Chicago, el único título que recibió fue un doctorado de honores causo en ciencias por la Universidad de Illinois en 1958, ya al final de su vida. Venía de una familia humilde. Durante su juventud, se mantenía gracias a su trabajo como correctora de textos para diversos periódicos. Entre estos, estaba incluido el School Herald, cuyo director era William Ingram Chase, con el que se casó en 1888. Sin embargo, envió muy pronto, antes de un año, y ya no volvió a casarse. Conoció al botánico Ellsworth Hill, quien descubrió el talento de Mary Agnes Mera Chase como artista botánica, y la contrató para que ilustrase a alguna de las especies en cuya descripción estaba trabajando. Mary logró un contrato como asistente de botánica en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. Su principal tarea consistía en ilustrar las especies incluidas en los artículos que el centro publicaba. Mary solicitó un trabajo como artista botánica en el Departamento de Agricultura en Washington, D.C., donde fue contratada en 1903 para trabajar en la División de Plantas Forrajeras, con una dedicación que excedía su horario laboral. Chase pasaba gran parte del tiempo absorta entre las colecciones del herbario de Gramineas. Su gran interés por estos vegetales cristalizaría, a partir de 1906, en una interesante serie de artículos sobre diversas especies, muchas de ellas con alto valor económico. Mary Mera Chase era solo la ilustradora del prestigioso botánico Albert Speer Hitchcock, terminando por convertirse en colaboradores a lo largo de más de 20 años. En 1910 publicaron conjuntamente su primera obra, Especies de Panicum de Norteamérica, que alcanzó gran notoriedad en 1910 y 1917. Hitchcock y Chase publicaron varios trabajos más. Mostró muy pronto su capacidad como botánica y en 1907 fue nombrada científica ayudante en agrostología sistemática. Por estas fechas, la decidida científica realizó su primer viaje como coleccionista. Recorrió extensamente una parte de su país, visitando un total de 19 estados. Y también viajó por México. En todos los lugares en que estuvo, logró coleccionar numerosas plantas. Unos años más tarde, en 1913, continúa relatando el Global Plants. Pasó dos meses en Puerto Rico recolectando gramineas, el bambú entre ellas, y algunos helechos. Con posterioridad, entre 1924 y 1929, realizó dos viajes a Brasil, donde recogió más de 20.000 especímenes en áreas hasta el momento ignoradas por los botánicos. Viajaba en cualquier medio que encontrara disponible a través de lugares a veces considerablemente peligrosos. En 1924, escaló hasta el monte Itatiaia, que la acreditó como la primera mujer en subir a una alta montaña en Brasil. Tras la muerte de Hitchcock en 1936, Mary Agnes Mera Chase lo sucedió en su cargo y se convirtió en responsable de la mundialmente valorada sección de gramineas del Museo Nacional de los Estados Unidos. En 1939, la destacada científica se jubilaba a los 70 años de edad. No obstante, continuó colaborando como conservadora del herbario de gramineas del Museo hasta su muerte en 1963. Chase, además de ser reconocida por su importante contribución a la botánica, también lo es por su lucha por los derechos civiles de las mujeres. Ella formó parte de las protestas de las Sentinelas del Silencio, en el punto más álgido del movimiento sufraguista en los Estados Unidos. Mary fue apresada varias veces y fue víctima de maltratos, abusos y alimentación a la fuerza. El Departamento de Agricultura en Washington, D.C. condenó la tendencia sufraguista y el activismo de Mary. Sin embargo, su mentor y colega Hitchcock le ayudó a conservar su trabajo.